Los diseñadores colombo-italiano Fabio Sasso y Juan Caro son los invitados de honor para Colombia Moda. Noticias RCN habló con ellos aquí en Bolonia, Italia. Esta pareja de creadores de moda, uno colombiano y el otro italiano, estudiaron historia del arte, pintura y ahora lo plasman en los vestidos. Se apasiona del arte, se apasiona del diseño, se apasiona de la arquitectura. Y aquí tenemos toda la producción y aquí se estudia mucho por la colección. Juan Caro, bogotano, presentó sus diseños en las pasarelas de Milán, recibiendo todos los aplausos. Las personalidades más importantes de la moda, nuestro trabajo y seguramente es lo que nos ha ayudado a tener un gran reconocimiento internacional. Sus vestidos impactaron a los críticos de moda y estarán en las importantes pasarelas mundiales. Bueno, llegará en julio a Alta Roma, el desfile en Milano Moda Dona y después la presentación show en París. En Colombia Moda, la semana de la moda colombiana tendrán un show novedoso y colorido. Muy ricos en colores, en formas, en estilo. Es una especie de retrospectiva de lo que ha sido nuestro trabajo. Después de presentarse en Milán, los diseñadores italo-colombianos Fabio Sasso y Juan Caro estarán en Medellín, en Colombia Moda. Desde las calles de Bolonia, Italia, se pone informe de Carlos Ochoa para Noticias RTD.